Mientras estés bajo custodia en un centro de detención, debes recordar que tienes derechos. En esta cápsula te explicaré algunos de esos derechos, que si en algún momento fueran violentados por la autoridad, debes hacerlo del conocimiento de tu abogado para que puedas solicitar la inmediata atención de tu queja. Tienes derecho a recibir trato digno. Eso quiere decir que la autoridad no debe discriminarte a causa de tu origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia. Tienes derecho a recibir alimentos de buena calidad preparados y presentados en una operación sanitaria e higiénica y en una porción suficiente. Tu derecho a una atención médica o psicológica debe ser imparcial y confidencial, con el fin de recibir tratamiento adecuado a cualquier problema de salud. Si tuvieras la necesidad de que se te prescriban medicamentos especiales, hazlo saber al médico en turno desde tu primera entrevista con él o ella. También comunica al médico tratante si eres alérgico a algún medicamento o alimento y pide que no se te suministre o que la porción alimenticia sea sustituida. Tienes derecho de acceso a la recreación al aire libre. No es permisible que permanezcas en una celda durante todo el día sin poder recibir los rayos del sol y en su caso sin poder ejercitarte. Tu derecho a realizar llamadas telefónicas confiable y de bajo costo te permitirá comunicarte con tu abogado, consulado, familiares y amigos. Cuando realices una llamada telefónica trata de expresar si tus derechos están siendo respetados, de lo contrario pide que te apoyen para poder acceder a ellos sin restricción. El abogado y los miembros del consulado sabrán cómo solicitarlo. Cuando hables con familiares y amigos trata de conocer su situación en tu ausencia y comenta con ellos si algo te incomoda en el interior del centro de detención. Es sumamente importante que el amigo o familiar que recibe la llamada telefónica anote información básica como el nombre del centro de detención en el que te encuentras y un número que se conoce como A-Number que será necesario para muchas más gestiones. Si llegara el caso en el que fueras trasladado a otro centro de detención dentro o fuera del estado o ciudad en la que radicas, informe inmediatamente a tu familiar, abogado o amigos sobre esta posibilidad a fin de que aún trasladado puedas seguir siendo localizado. Mientras se define tu situación migratoria, podrás hablar con tu familia para echar a andar el plan que elaboraron juntos. Trata de que cada punto de este plan favorezca a tu familia, ya sea que permanezcan en los Estados Unidos o que hayan decidido retornar juntos a tu país de origen. Y recuerda, el plan es tener un plan, conocer y ejercer tus derechos es parte del plan.